Buenas tardes, vamos a empezar ¿No se está bien el audio? Bien, vamos a empezar este panel organizado por Estudios Generales Letras sobre qué es la Universidad Católica hoy. El primer ponente está aquí a mi derecha, es el padre Jeffrey Cleaver que es doctor en Historia por la Catholic University of America así como es máster en Historia y Teología por la Loyola University ha sido director del departamento Humanidades de la Universidad y actualmente es profesor en especialidad de Historia y coordinador de la maestría de Historia. Entre sus publicaciones se encuentran cambios religiosos en América Latina y entre los hispanos de los Estados Unidos la iglesia en el periodo de su historia social desde la independencia estoy abreviando la lista, abreviar la red, y los jesuitas en América Latina 1549, 2450 años de inculturación Bueno, con usted dice el padre Cleaver Muy bien, buenos días espero que puedan escuchar Muy bien Ahora bien, yo quiero hacer algunos comentarios muy generales para dar un marco general para este pequeño conversatorio Para comenzar no vamos a tocar para nada la controversia actual no es el tema de hoy nuestro tema de hoy que se podría dar en cualquier momento es qué es una universidad católica y cómo se sabe si es católica o no entonces ese es el tema que vamos a tocar vamos a comenzar eliminando posibilidades no somos una parroquia ir a la misa es muy bueno pero la esencia de una universidad es otra su misión es más bien en el ámbito académico tampoco somos un seminario que también son muy buenos somos una universidad católica y por eso yo voy a leer de la hoja que ustedes han recibido del documento que se llama Ahora, tal vez ustedes han escuchado de ese documento no es un documento secreto cualquier de ustedes puede sacar esto del internet y leer el texto completo es un documento de Juan Pablo II la constitución apostólica sobre universidades católicas yo no voy a leer todo esto solo el número 12 donde el Papa define qué es una universidad católica dice Juan Pablo II la universidad católica en cuanto a universidad es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y la herencia cultural mediante la investigación la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales nacionales e internacionales ella goza de aquella autonomía institucional que es necesaria para cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad académica salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común yo voy a decir que esta definición describe a nosotros somos una universidad católica y esta definición que yo acabo de leer describe perfectamente a nosotros aquí pero vamos a ampliar un poco más cuando el padre Dintelac fundó esta universidad en 1917 era una pequeña universidad y se fundó con cierto sentido defensivo porque había muchas críticas a la iglesia católica anticlericales pero todo esto cambió radicalmente con el concilio Vaticano II es un punto clave para entender ese tema en el concilio Vaticano II 1962 la iglesia misma se abrió hacia el mundo la iglesia misma decía el diálogo con el mundo no católico es esencial la iglesia se renovó abriendo sus puertas para el diálogo con todo el mundo inclusive había protestantes evangélicos invitados al concilio como amigos testigos de todo esto por lo tanto si la misma iglesia se abrió hacia el mundo así también debe ser una universidad católica abierta al mundo abierta al diálogo y abierta obviamente a no católicos por eso voy a leer un párrafo de este mismo ese mismo ojo que es el número 26 de Escórdia Iglesia el último en que el Papa hace referencia a no católicos dice en muchas universidades católicas la comunidad universitaria incluye miembros pertenecientes a otras iglesias a otras comunidades eclesiales y religiosas e incluso personas que no profesan ningún creador religioso estos hombres y mujeres contribuyen con su formación y su experiencia al progreso de las diversas disciplinas académicas o al desarrollo de otras tareas universitarias el Papa ha dicho que si por supuesto puede haber no católicos inclusive casi está diciendo y debería ser porque el diálogo plural comienza entre nosotros mismos y va hacia fuera hace largo tiempo en universidades católicas en Europa en Estados Unidos y aquí también hay personas trabajando como profesores académicos que no son católicos hay un respeto mutuo tolerancia entonces esa es parte de ser cristiano para cambiar de la palabra católica a cristiano somos cristianos somos cristianos el diálogo es parte de nuestra naturaleza por eso aquí respiramos un ambiente de diálogo pluralismo tolerancia respeto por el otro seriedad en el trabajo queremos trabajo de calidad todo esto es parte de nuestra identidad pero sobre todo quiero destacar otra palabra servicio una comunidad académica al servicio del bien común el servicio es lo que más nos define en nuestra esencia porque la tolerancia sí practican muchos pero no todos tienen un sentido de servicio o creen que su universidad existe para el servicio ahora bien con el fin de enfatizar esta idea aquí tengo un montón de documentos que vienen de la dirección de responsabilidad social antes conocida como proyección social y el doctor Basiglupo fue director anteriormente de esa dirección ahora yo no voy a leer esos documentos es solo para indicar que esta universidad presta un enorme servicio a todo el Perú y a la iglesia en el Perú tiene proyectos educativos psicosociales Lima Cacamarca San Juan de Lorigancho en el Cono Norte Moche Breño San Pedro de Casas Puerto Maldonado Cusco Pisco Pizac yo estoy saltando por encima de 81 proyectos que yo he contado 81 proyectos y probablemente hay más porque no es mi institución pero sí tengo toda una lista de proyectos que hace esta universidad en todo el Perú termino un proyecto para hacer un diagnóstico participativo de necesidades psicológicas en el penitenciario de San Jorge o sea estamos en todo inclusive la cárcel y la amazonía claro por eso tenemos un sentido de servicio ahora ustedes no pueden pasar todo su tiempo visitando todo el Perú eso es para después tiene que tomar como prioridad estudiar estudiar bien pero con la idea que yo estudio para servir yo estudio para servir y servir a los marginados los más pobres pero desde su profesión particular ustedes pueden ser profesores ingenieros abogados pero desde cualquier profesión pueden prestar un servicio al país por eso yo voy a entrar en el campo de otro miembro de esta misa voy a entrar en el campo de la teología voy a citar la Biblia y pues la cita en la pizarra por si acaso viene del evangelio de Mateo 11 Juan el Bautista encarcelado envió dos discípulos a preguntar a Cristo si él era la persona que tenía que venir y Cristo típicamente no contestó directamente quién era pero si él decía Jesús les contestó vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cocos andan los leprosos quedan sanos los sordos oíen los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres si uno fuera a visitar esta universidad y hacerle un preguntar ¿qué cosas son ustedes? la palabra católica no entiende muy bien bueno ¿qué es lo que tú ves? aquí hay una comunidad obviamente de alumnos miles de profesores de trabajadores en los jardines uno nota un ambiente de seriedad también hay chistes también la gente descansa hay un ambiente muy bueno pero se nota un ambiente muy bueno hay un espíritu que nos une que es repito de tolerancia amistad solidaridad es un espíritu yo diría cristiano y esto es lo que nos define esencialmente como universidad católica el espíritu que rige no tanto documentos jurídicos y todo esto por eso nosotros creemos que si cumplimos exactamente lo que la iglesia pide de una universidad católica el ambiente es de cordialidad de trabajo pero sobre todo hay una actitud de servicio nosotros trabajamos estudiamos aquí para servir al país desde nuestras disciplinas nuestras especialidades servicio al bien común eso es lo que nos hace católicos muchas gracias 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 al padre Clever voy a dar la palabra ahora al doctor Luis Basigalupo quien es doctor en filosofía por la universidad libre de Berlín ha sido director académico de producción social de extensión universitaria de la universidad en el año 2010 ganó el primer reconocimiento a la investigación en la universidad actualmente es docente de la especialidad de filosofía en nuestra casa de estudio entre sus publicaciones y artículos publicados se encuentran ¿Por qué leo a la señora Bustín hoy? Tolerancia y Acción Política una reflexión sobre las facetas de libertad en la crisis moral contemporánea y los rostros de Jano ensayos sobre la señora Bustín y la sofística cristiana gracias voy a en primer lugar quiero agradecer a Jeffrey por la invitación me llené de entusiasmo y escribí 10 páginas que voy a tratar de ajustar ahora al tiempo que se me da pero también tengo que confesar que hay una ligera descoordinación en el sentido de que Jeff ha anunciado de que no se iba a tocar el tema del diferendo que la universidad tiene en este momento con el arzobispo de Lima y yo no he podido evitarlo en la parte final de mi texto aparecerá de hecho aparece desde el inicio en la pregunta con la que voy a dar comienzo a la lectura es preferible para la iglesia peruana que la pontificia universidad católica del Perú siga siendo una comunidad democrática o que se transforme en una institución de gobierno vertical quizás sea una pregunta retórica porque la plantea un profesor que lleva más de 30 años sirviendo a la PUC yo sé lo que este sistema de gobierno con todos sus defectos ha producido y creo que debemos mantenerlo para bien de la iglesia y del Perú sin embargo mi pregunta es sincera me gustaría me gustaría saber qué es lo que involucrados y espectadores prefieren en la controversia de la universidad y mi propósito es mostrar las razones que podrían explicar tanto las posiciones propias como las adversas así como los posibles puntos de encuentro con la jerarquía eclesiástica estoy convencido de que si el diálogo es posible pasa por suponer que todos tienen una visión razonada de la crisis de la iglesia y del papel que le corresponde en ella a las universidades desde hace más de dos décadas la jerarquía discute a puerta cerrada la recepción del concilio Vaticano segundo por un lado se cree que el concilio fue el gran acontecimiento del siglo XX con él concluyó la contrarreforma e incluso la era constantiniana caracterizadas por el anhelo de poder temporal de la iglesia el Vaticano segundo habría abandonado definitivamente esa aspiración y asumido con serenidad el diálogo con el mundo moderno pero del otro lado un influyente sector de la jerarquía ve que el concilio estuvo cargado de errores que deben ser corregidos e incluso lo considera uno de los factores de la crisis de la iglesia como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe el cardenal Ratzinger expuso sus preocupaciones en torno al Vaticano con claridad en los efectos del concilio veía reflejados factores culturales negativos vinculados a la crisis de valores de la humanidad que se hicieron manifiestos a fines de los 60 y produjeron una mezcla malsana de liberalidad moral y dogmatismo marxista para Ratzinger la iglesia fue sacudida por ese profundo quiebre moral y por eso los decretos del concilio que en sí mismos llevaban buena voluntad en la práctica se convirtieron en un factor más de relativismo cultural es importante destacar los efectos que Ratzinger atribuye al Vaticano II el primero es la crisis de identidad de la iglesia que se manifiesta en la inseguridad del clero y la feligresía respecto de su propia tradición el segundo es la ilusión de la hora cero el anhelo de un nuevo comienzo el concilio habría producido en la conciencia católica una profunda decepción consigo misma y el consecuente deseo de una nueva iglesia Ratzinger creía que hacía falta una estrategia para enfrentar ese lastre moral que calificó de neurosis en primer lugar se debía desterrar la ilusión de que la iglesia era un espacio de debate acerca del concilio Vaticano II ese era para Ratzinger un asunto exclusivo de la colegialidad en segundo lugar los prelados se debían convencer de que el concilio se alineó erróneamente con la ilustración y abonó la disolución de los valores tradicionales del catolicismo y la cultura cristiana en resumen el Vaticano II representaba para Ratzinger un esfuerzo fallido y contraproducente que era necesario rectificar a partir de esto podemos hacer dos suposiciones razonables como Benedicto XVI Ratzinger no puede haber cambiado radicalmente su forma de pensar aunque probablemente haya moderado algunas de sus posiciones más radicales y en segundo lugar las posiciones más firmes del papa en todo caso no pueden interpretarse de ninguna manera como el capricho de un individuo que mira la historia de una manera peculiar sino que deben tener algún nacidero en la tradición como veremos ahora hay una larga tradición en la jerarquía de confrontación con la ilustración a la que se considera la fuente de los males en la cultura occidental al destacar el componente político de esa crisis histórica se advierte que según el papado ella proviene de los sucesivos y cada vez más perniciosos efectos de la revolución americana la revolución francesa el liberalismo el socialismo la revolución bolchevique y la democracia liberal ¿cuál es el denominador común de concepciones políticas tan disímiles? todas se enfrentaron a la monarquía que para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino es la mejor forma de gobierno puesto que para esas mismas autoridades la democracia es un vicio de la política podemos decir que en la tradición católica hay una resistencia ideológica al antimonarquismo y todas sus secuelas en la era napoleónica esas novedades políticas golpearon de inmediato al papado tanto en el frente externo cuando se crearon las iglesias católicas nacionales independientes de Roma como en el interno con la propagación de ideas liberales de pensadores católicos como la Memé Massini y Rosmini para enfrentarlas el Papa Gregorio XVI condenó en la encíclica mirar y voz las doctrinas falsas de la igualdad de todas las religiones la libertad de conciencia y la libertad de prensa que calificó de locuras execrables que no hacían sino ahondar la corrupción de la verdad y fomentar la vida licenciosa Pío Nono por su parte rechazó las presiones de algunos clérigos y civiles quienes influidos por las ideas de Rosmini pedían que las posesiones territoriales de la iglesia en Italia se convirtieran en un estado constitucional moderno la razón que dio para no aceptar esa transformación es que resultaba incompatible con su papel de padre de todos los creyentes a raíz de esa negativa cuando en 1848 se proclamó la república italiana Pío Nono tuvo que huir y buscar refugio en la Francia de Luis Napoleón Bonaparte dos años después la exitosa campaña del ejército francés le permitió volver a Roma donde encargó a su secretario de Estado el cardenal Giacomo Antonelli poner en marcha el proceso de la restauración entre otras medidas Antonelli persiguió a los intelectuales católicos afines a la república y las ideas liberales en los 20 años que median entre su retorno y el estallido de la guerra franco-prusiana Pío Nono logró retener con la ayuda del ejército francés el entorno de Roma abolió las iglesias nacionales reestableció el centralismo y convocó el concilio Vaticano I entre tanto endureció su lucha contra la cultura moderna en varias encíclicas luego mandó reunir sus ideas en un documento conocido como el sílabos o índice de los principales errores de nuestro siglo que contiene 80 proposiciones agrupadas en 10 títulos de ellas me interesa destacar solo 5 de carácter ético-político porque creo que no solo para los tradicionalistas como Marcel Lefebvre sino incluso para los sectores más conservadores de la jerarquía del siglo XXI in pectore podrían seguir siendo errores es un error creer que es un bien que la Iglesia esté separada del Estado y el Estado de la Iglesia es un error creer que la ciencia de las cosas filosóficas y de las cosas y las costumbres puede y debe declinar o desviarse de la autoridad divina y eclesiástica es un error creer que la abolición del imperio civil que la Santa Sede posee ayudaría muchísimo a la libertad y a la prosperidad de la Iglesia es un error creer que en esta nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado con exclusión de cualquier otra es un error creer que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso con el liberalismo y con la moderna civilización cuando en 1869 Pío IX convocó el Concilio Vaticano primero uno de sus objetivos fue incluir el sílabus en la agenda la resistencia de un grupo de cardenales y obispos se señala que un 20% lo impidió pero no fue posible eludir la aceptación de los errores señalados como verdaderos errores se afirma que fue también ese mismo porcentaje que se opuso retirándose antes de la votación al decreto pastor eternus mediante el cual el concilio declaró como dogma la infabilidad del Papa cuando se pronuncia ex cátedra en materia de dogma y moral cuando 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 San Pío X subió al trono lo primero que dispuso fue la anulación de la política de apertura al mundo moderno de su antecesor León XIII la defensa del catolicismo significaba para Pío X entre otras cosas intransigencia con las pretensiones de modernización en el ámbito eclesiástico una confrontación abierta con las tendencias liberales de la iglesia católica de Estados Unidos el rechazo de las ideas democráticas en los sindicatos católicos y sobre todo la definición de una política antimodernista más eficiente a su secretario de Estado el cardenal Rafael Meri del Val Pío X le dio carta blanca para defender el catolicismo en todos los campos eclesiástico civil e intelectual y contribuir de ese modo a la restauración de la sociedad cristiana en Europa siguiendo para ello las pautas de su encíclica inaugural Instaurare Omnia in Cristo de 1903 cabe destacar aquí que en 1970 como redacción frente a los decretos del Vaticano II Marcel de Febre fundó la sociedad San Pío X en honor del gran enemigo de la Ilustración en breve la evidencia histórica coloca al modelo de gobierno de la Iglesia en los antípodas de la cultura ética y política de las democracias liberales vistas las cosas así se comprende que en la Iglesia subsista la resistencia a los reiterados pedidos internos de liberalización y democratización de sus estructuras de gobierno esa demanda de cambio se la plantea también la sociedad civil porque la Iglesia es una institución que pretende injerencia en el espacio público si fuera un club social nadie se lo pediría aunque breve e incompleto este esbozo histórico hace que el Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII un siglo después del Vaticano I aparezca como un bache en la trayectoria de la Iglesia en la convocatoria Juan XXIII anunció que el tema del Concilio sería el ayornamiento de la Iglesia de la vida eclesial entera el decreto fundamental del Concilio fue la constitución dogmática Lumen Gentium de ella quiero comentar aquí el acápice 8 del primer capítulo que trata sobre la doble naturaleza visible y espiritual de la Iglesia al Cardenal del Armiro famoso por su participación en la condena de Galileo se le atribuye haber dicho que la Iglesia era tan visible como la comuna romana el Reino de Francia o la República de Venecia esa frase expresó el sentido común en materia de eclesiología hasta que llegó el momento de discutir y aprobar Lumen Gentium siguiendo la teología del León 13 para los redactores del documento era crucial que visible e invisible no fueran concebidas como dos iglesias sino como el misterio de la unidad de la Iglesia análogo al misterio de la encarnación o a la unidad de cuerpo y alma de esas analogías se seguía que la visibilidad plena de la Iglesia no se daba en el siglo sino en la fe y ello implicaba que el Espíritu de Cristo actuaba sobre la Iglesia visible en todas sus dimensiones jerárquica comunitaria y terrenal ¿qué significaba terrenal en este contexto? la referencia amplia a la tierra responde a la pregunta ¿dónde está la Iglesia? responder en la tierra equivale a subrayar que no está exclusivamente en Roma tengas en cuenta que la fórmula usada por el Vaticano segundo para caracterizar a la Iglesia es santa católica y apostólica es decir no se vuelve a añadir romana no se podría comprender el movimiento ecuménico sin esa nueva fórmula cito textualmente esta Iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él si bien fuera de su estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica fin de la cita se define además que los otros creyentes en Cristo los no católicos así como los judíos los musulmanes y todos los hombres están llamados a la salvación en la unidad del pueblo de Dios que se caracteriza por la promoción de la paz universal en lo que toca al gobierno de la Iglesia Numen Gentium define que la autoridad suprema la tiene el colegio episcopal cuando se reúnen con Silvio Ecuménico en otras palabras el Papa es principio y fundamento de la unidad de la Iglesia de Cristo y ya no el monarca absoluto de una Iglesia espiritual que es tan visible como la Comuna Romana el Reino de Francia o la República de Venecia en lo que respecta al dogma de la infalibilidad Numen Gentium aclara que esta es prerrogativa no solo del Papa sino del Papa y del cuerpo episcopal cuando conjuntamente definen la doctrina de la fe y la moral estas definiciones producen un giro hacia la comprensión de la Iglesia como monarquía constitucional principio de unidad en la tierra y no como monarquía absoluta en guerra con el mundo ¿cómo fue posible este giro? ¿acaso jugó un papel determinante el trauma de la posguerra? creo que los obispos pudieron haber sentido en efecto una responsabilidad frente a los trágicos eventos de la segunda guerra mundial para ninguno de ellos era un secreto que la revolución bolchevique y la amenaza de su expansión indujo al papado a establecer vínculos políticos como el fascismo el franquismo y el nazismo vistos y en cierta manera tolerados los inauditos inauditos crímenes del nazismo era necesaria alguna rectificación de la propia una rectificación de la orientación política del papado produjo esto una neurosis colectiva como la califica Benedicto XVI fue la asunción inconsciente de la propia responsabilidad lo cierto es que a diferencia del lenguaje oficial beligerante del periodo anterior el Vaticano II no volvió a condenar nada excepto el antisemitismo no cabe duda de que hoy el lenguaje oficial es infinitamente más mesurado que en la época de los píos pero la pregunta es si el espíritu detrás de la letra sigue siendo o no el mismo sigue un sector influyente del alto clero en guerra con la ilustración hay indicios que legitiman esta pregunta razón por la cual al inicio de este acápice dije que el Vaticano II puede verse como un bache con Juan Pablo II y en mayor medida con Benedicto XVI parece que se constata un cierto retorno al cauce predominante entre Gregorio XVI y Pío XII una de las señales más preocupantes ha sido el levantamiento de la excomunión en el 2009 a los obispos de la sociedad San Pío X con la asombrosa concesión por parte de Benedicto XVI de que acepten como vinculante sólo el acápice 25 del capítulo 3 del Lumen Gentium es decir que ignoren toda su eclesiología y sólo reconozcan la autoridad del Papa sin embargo aún si sólo fuera un bache el Vaticano II no puede ser ignorado ni aboído y la presencia paralela de sus decretos permite esperar moderación en las decisiones porque la fuerza del propio lenguaje oficial es la fuerza de la razón en la práctica la alarma frente a la gravedad de la crisis ha ido en aumento elevando el sentido del peligro y muchas veces disminuyendo el sentido de la caridad en los conductores de la Iglesia por temor a las amenazas del entorno y a la disidencia interna se podrían sacrificar proyectos eclesiales que inspirados en la verdad del concilio carezcan sin embargo de suficiente respaldo en los círculos de poder y por supuesto la misma suerte puede ocurrir toda institución pequeña que se ponga al margen de las decisiones semanadas de una jerarquía nerviosa que se siente asediada en 1967 varios líderes de universidades católicas americanas se reunieron en Wisconsin convocados por la Universidad de Notre Dame para discutir cómo debía de fuarse la universidad al ayornamiento planteado por el Vaticano II apenas dos años después de concluidas las sesiones del concilio redactaron el Land or Lake Statement considerado la carta magna de las universidades católicas liberales que entre los firmantes de esa declaración de Wisconsin se hallaba el padre Felipe McGregor entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú única universidad no norteamericana en ese histórico encuentro el grupo se proponía esclarecer qué hace católica a una universidad moderna de hecho existían muchas en el mundo pero para ninguna estaba del todo claro qué las distinguía con el respaldo de la FIUG la Federación Internacional de Universidades Católicas el seminario abrió el debate con la siguiente premisa la universidad católica ha evolucionado y sigue evolucionando rápidamente y es necesario que algunas características distintivas de esta evolución se evalúen se identifiquen y describan cuidadosamente entre las señales más claras de evolución se destacó la participación de personas no católicas como necesaria para brindar auténtica universalidad a la universidad su aspiración era claramente la de una institución pluralista patrocinada por católicos voy a saltar algunas cosas que ya han sido mencionadas por el padre Cleber a través del respaldo de la FIUG el Land or Lake Statement o declaración de Wisconsin se convirtió en un documento central en la identidad no sólo de las instituciones que la firmaron sino de toda universidad católica que se concibiese a sí misma en diálogo fructífero con el mundo moderno en las últimas décadas las más antiguas universidades católicas del mundo han alcanzado la excelencia académica y se encuentran entre las más competitivas de sus países las universidades católicas más jóvenes marchan en la misma ruta de excelencia pero la emulación de las mejores universidades seculares del mundo moderno no iba a darse de manera automática porque a diferencia de ellas donde la autonomía y la libertad académica son prerrogativas las instituciones católicas debían obtenerlas de Roma como privilegios la voz de naturaleza de toda institución católica aquella que Hegel ya había anunciado como insalvablemente conflictiva así lo exigía debido al conflicto con natural de ser universidades afincadas en algún estado nación y a la vez católicas es decir que se conciben como instituciones de la iglesia para ellas resultaba vital definir el uso correcto de este genitivo si es solo un genitivo explicativo de la iglesia significa que la institución es parte de la iglesia lo que las obliga a tomar en cuenta las disposiciones del magisterio al par que acatar las leyes nacionales pero si se usa el genitivo procesivo de la iglesia significa que la institución es propiedad de la iglesia lo que las obliga a acatar las leyes del estado vaticano incluso por encima de las leyes nacionales a fines de los años 60 solo se podía trabajar con este tipo de análisis del lenguaje para hallar claridad conceptual y normativa en la legislación canónica la diferencia entre ambas formas de pertenencia a la iglesia está mejor ordenada desde 1983 cuando el código del derecho canónico distinguió entre universidades católicas y universidades eclesiásticas la reglamentación del funcionamiento de esos dos tipos de universidades se dio varios años después con las constituciones apostólicas sapiencia cristiana para las eclesiásticas y ex corbe eclesia ya mencionada por el padre Kleiber para las universidades católicas como su nombre indica las universidades eclesiásticas que otorgan títulos a nombre del estado son bienes eclesiásticos en el caso de las universidades católicas la naturaleza de su erección marca toda la diferencia si se trata de fundaciones episcopales el genitivo es posesivo si se trata de fundaciones privadas el genitivo es explicativo veamos pues como se dirigió para Juan Pablo II en 1990 en la misión de las universidades católicas en ex corbe eclesia también saltaría aquí algunas cosas porque ya las mencionó el padre Kleiber es razonable suponer que los borradores de los documentos que firmó Juan Pablo II hayan sido elaborados por comisiones teológicas compuestas por diversas tendencias la forma final la daba el Papa pero bajo consideración de las posesiones contrarias en la parte de las definiciones de ex corbe eclesia el Papa respeta y acoge la naturaleza de una universidad moderna tal como venía consiguiéndose desde la FIUC en la parte normativa la reglamentación del funcionamiento de las universidades se acerca a la política de la restauración sin embargo en el punto de la erección de una comunidad de una universidad católica un punto que es crucial para la PUC la normativa de ex corbe eclesia reconoce que hay tres distintos modos de erección directamente por la jerarquía por una congregación religiosa o por personas eclesiásticas o laicos y añade que solo en los dos primeros casos los estatutos de la universidad deben ser aprobados por la autoridad eclesiástica es decir respeta la autonomía institucional de las fundaciones privadas porque la PUC fue fundada en 1917 por un sacerdote y un grupo de laicos sus autoridades sostienen con razón que es una persona de derecho canónico privado y por ello se obligan a la parte conceptual de ex corbe eclesia y acatan la parte normativa solo en lo que concierne a una universidad privada es comprensible que algunos obispos tiendan a interpretar el ex corbe eclesia preferentemente desde la parte normativa pero es inadmisible que se pretenda variar la naturaleza histórica de la erección para permitir la injerencia de la autoridad eclesiástica en asuntos en los estatutos de la universidad se comprende que la jerarquía muestra el mismo síndrome de aprehensión que podemos ver en padres temerosos de perder autoridad en los momentos más difíciles pero los católicos que hemos hecho profesión de vida universitaria no podemos cruzarnos de brazos ante la amenaza de una desnaturalización de la universidad ni siquiera en función de las preocupaciones pastorales más urgentes y legítimas el espíritu del concilio Vaticano II respalda a mi juicio esta posición gracias bueno y en tercer lugar voy a introducir el padre Andrés Galludo licenciado en teología por el centro de estudios superiores de la compañía de Jesús en Brasil actualmente jefe del departamento de teología de la universidad y docente en estudios generales letras entre sus publicaciones y artículos publicados se encuentra un poder que humaniza reflexión sobre las tentaciones de Jesús bien quiero agradecer también por la invitación y decir que voy a ser un poco más breve la invitación me llegó recién hace dos horas no, no lo digo por sino por el poco tiempo que tuve para preparar entonces lo que voy a señalar son algunos puntos simplemente que aporten a este entendimiento de la universidad como universidad católica en principio me voy a referir a lo que dijo Jeff Kleiber en ese texto del evangelio de Mateo en que le preguntan a Jesús si es él el que va a venir o si hay que esperar a otro y Jesús se remite simplemente entonces a su práctica vean lo que hago vean lo que sucede y saquen ustedes entonces las consecuencias lo que les dice es vayan y díganse lo hacía Juan Jesús no da una definición y yo voy a intentar no darla tampoco me parece que dar una definición después de todo lo que se dijo anteriormente de qué cosa es una universidad católica y dar una definición completa me parece que no es tarea fácil me voy a remitir entonces más bien a afirmar y creo que es algo que todos podemos entender bien que la identidad de donde procede es precisamente de la práctica o sea vean lo que hacemos en esta universidad y decidan también ustedes si esta es una universidad católica o no lo es antes también de entender qué cosa es católico hay que entender sin ninguna duda qué cosa es cristiano y otra vez las definiciones a mí personalmente se me hacen muy difíciles pero creo que algunas líneas o algunos ejes de ellas sí podemos hablar una primera cosa ser cristiano es precisamente seguir a Cristo o sea tener a Jesús su vida su práctica su mensaje como una propuesta fundamental de sentido divino lo que hace Jesús el estilo de las cosas como las hace Jesús será entonces algo fundamental para entender bien lo cristiano lo fundamental en Jesús no cabe duda es que es Dios eso ya lo sabíamos pero también lo fundamental es que es hombre y que es humano y si ustedes quieren esa es su radical novedad lo cristiano no es tanto entonces algo que nos venga directamente desde arriba eso sería espiritualismo no es algo tampoco que nos venga de fuera eso sería alienación hay toda una corriente de ateísmo en la modernidad que parte precisamente de esa concepción sino que más bien lo cristiano es de alguna manera tomarse lo humano radicalmente en serio no es que sea eso pero por lo menos sí que supone eso lo cristiano supone tomarse lo humano radicalmente en serio esto no me lo he inventado yo en estas dos horas antes intentando preparar algo para decirlo esto es en el fondo lo que significa el acontecimiento más importante en el que se basa el cristianismo y es la encarnación de Jesús es un Dios que toma en serio lo humano y él mismo se hace humano y su manera de ser Dios en este caso es ser humano eso es Jesús que es entonces una universidad católica o no una universidad que pretende ser fiel también a ese mensaje de Jesús y es también entonces una universidad que pretende ponerse al servicio del humano y aquí yo creo que tenemos una larga tradición que comienza en el evangelio pero que luego atraviesa toda la vida de la iglesia posiblemente con contradicciones incluso incoherencias si ustedes me apuran con tradiciones también pero no cabe duda de que la tradición de la iglesia de servicio a la humanidad es una tradición innegable recogemos también otras tradiciones que vienen por otro lado porque precisamente el diálogo es lo que va luego a constituir el quehacer de la universidad también a mí siempre me suena aquella frase de Terencio nada del humano mesajeno la repite o la parafrasea de alguna manera Pablo VI en su primera visita a la ONU cuando dice que la iglesia es experta en humanidad y eso es lo que yo siento también que responde o que debería responder o que quisiéramos responder a ello en la universidad y en una universidad católica como la nuestra ser expertos en humanidad y dar un servicio también a la humanidad y claro esto no se hace en general esto se hace en concreto y se hace históricamente me parece que es muy importante lo que decía también el padre Kleiber cuando hablaba de todo el servicio que esta universidad presta en este país es ese espacio donde se piensa porque se busca la verdad algo también eminentemente cristiano y entonces donde la investigación es algo fundamental parte también de esta identidad católica será el diálogo entre las diferentes verdades o las diferentes ciencias el diálogo entre artes ciencias letras será algo fundamental también en la universidad y un diálogo hecho con respeto y con respeto a la identidad del otro ustedes saben lo de por supuesto que toda identidad se construye siempre en diálogo cuando para afirmar nuestra propia identidad necesitamos como ocurre a veces negar la identidad del otro no cabe duda entramos en un principio que lleva a la violencia y a la negación de los demás la identidad siempre supone entonces diálogo respeto del otro y conciencia por supuesto de lo que es uno mismo yo creo que eso es también una tarea propia de la universidad y de la universidad católica y por fin decir también que debe ser una universidad para ser católica de excelencia académica que haga bien las cosas que hace que forme humanamente que aporte a la formación humana de los alumnos pero también a la formación humana de aquellos que no tienen acceso a la universidad bien porque no pueden o bien porque no tienen necesidad precisamente de la universidad pero aportar a la humanidad al país al que hacer político en el país a la construcción de una sociedad más justa más igualitaria más de acorde con aquello que nos anunció Jesús como el reino de Dios a mí me parece que eso es una tarea es una tarea cristiana y en ese sentido es una tarea católica acabo no más concluyendo recordándoles a ustedes como todo esto se hace también desde un cierto pluralismo en diálogo por supuesto y no con una visión única o una visión autoritaria recordarles simplemente que los evangelios son cuatro van ustedes que es curioso no hay solamente un evangelio hay cuatro hay cuatro maneras diferentes de acercarse a Jesús el evangelio de Marcos no es igual que el evangelio de Juan y sin embargo son cuatro acercamientos válidos cuatro acercamientos reconocidos históricamente por la comunidad cristiana y por la iglesia y cuatro maneras de ser iglesia de ver a Jesús y de entender creo que esa posibilidad del pluralismo de la pluralidad del diálogo y de entendernos unos a otros a partir de lo que somos y de una búsqueda de la verdad seria me parece que eso es también parte de nuestra identidad católica hasta ahí bueno gracias al padre Andrés Gallego vamos a abrir una rueda de preguntas para los panelistas ponentes yo les rogaría que sean breves a su intervención para dar tiempo a la mayor cantidad posible de personas que puedan intervenir abrimos la rueda podemos recoger algunas preguntas primero y luego responden en bloque ¿les parece bien? ¿sí? ok profesor Alegría por supuesto voy a preguntar con referencia a la hora al momento a lo que está pasando en el fin de semana se han leído declaraciones sobre la universidad o mejor dicho contra la universidad que aluden a que estamos en lo que en ajedrez se llama una tenaza es decir o bien claudicamos ¿no? desconociendo que somos los herederos a favor de la albacea algo así como que el protector oficial de la herencia es el titular y no el heredero en el primero de los juicios eso es el primer asunto ¿no? o bien a lo mismo tiempo tendremos que cambiar el estatuto para quedar subordinados administrativamente a RENA o sea el estado del pontificio es una organización internacional ¿no? y lo tenemos que hacer mutu propio si no cumplimos con lo segundo entonces se nos puede quitar la identidad católica y eso empeora la situación del primer juicio eso es versión del abogado de la otra parte esto es una vil temaza y lo que me sorprende es que la conferencia episcopal sea uno de los componentes al haber respaldado completamente la demanda de que nos sometamos a el control administrativo ¿no? ahora aparte de de si se puede explicar esto y cómo entenderlo ¿no? lo que me parece una situación muy fea una pregunta concreta apuntada sobre el tema de Luis Basigalupo la erección en el caso de la universidad parece que tiene dos momentos una como católica en la fundación y otra como pontificia después el problema reciente se refiere a una erección pontificia que ha venido décadas después de la fundación que es una especie de refundación estamos determinados por la una o por la otra y que podría pasar si se pierde la una o sea planteo cosas que no se han dicho pero que están en el contexto hay una intervención más hay varias intervenciones pero les pediría concreción ¿no? no es una crítica por favor simplicidad simplicidad hola yo quisiera destacar de esta reunión algo que es profundamente cristiano que es que en la experiencia de Jesús a veces el bien viene del mal y que eventualmente nos está haciendo bien afirmar no solamente que somos católicos como una herencia una inercia sino que somos católicos que queremos seguirlo siendo y yo creo que ese es el lado que yo pediría desarrollar porque esta es una oportunidad o sea da la impresión de o hemos dado la impresión por el algunas de las defensas de la universidad dan la impresión de que en realidad que se lleve en el pontificio y que se lleve en el católico eso no nos hace mella mi impresión es que la universidad es una universidad católica que ha hecho aportes sustantivos no solamente al país sino a la iglesia universal y que eventualmente estamos pagando el precio de haberlo hecho una parte de ese importante aporte es la teología de la liberación que para cierto sector del episcopado peruano es herejía no es para Roma que ha dicho que no hay ninguna observación que hacerle a Gustavo pero para cierto sector de la iglesia actualmente en el gobierno es herejía y nosotros somos los portadores y también para cierto sector de la iglesia nuestra participación en la comisión de la verdad y reconciliación es factor pero esa es una participación en la que nos hemos comprometido precisamente porque somos la universidad católica se nos otorgó a mi juicio entre otros por razones sustantivas de prestigio como universidad católica me parece que perder esa naturaleza es algo que no queremos tener pero es también creo algo que podemos destacar hay una pregunta de al lado de la izquierda luego hay otra de arriba y con eso le damos paso para que puedan responder no voy a ser tan extenso como las otras preguntas tengo dos preguntas me pregunto hasta que punto pensarán algunos se va a seguir explotando las palabras como tolerancia respeto a moto y en especial en una universidad como la nuestra para seguir trivializando la moral que tenemos muchos de nosotros y tengo una pregunta especialmente para el señor Basigalupo espero mucha franqueza no es acaso lo que actualmente se pretende sutil sutilmente confinar al catolicismo dentro de los cuatro muros del templo porque eso es lo que me da la impresión cada vez que leo periódicos como el edu o en general medios de comunicación gracias hay una intervención más allá atrás por favor y luego pasen a responder si yo soy el sábado la católica y uno de muy lejos porque casi casualmente vi el aviso de este conversatorio que sentía la ansiedad como ex alumno y como católico y que sentía la necesidad repito de decir algo y que creo que muchos que no están acá sienten la necesidad de sentir algo y la pregunta es qué cosas siento qué cosas sentía o qué cosas sentimos cuando observamos este este conflicto o este debate y por mi experiencia por mi experiencia con mi esposa y por mi experiencia de vida de búsqueda que es casi cotidiana en grupos en cual si me me pregunto dónde está dónde está la iglesia católica todos los seres buscamos buscamos a Dios de alguna manera buscamos en diferentes formas y no nos queremos apropiar de un solo Dios es una experiencia personal uno lo tenemos que buscar adentro de uno mismo entonces creo que ese sentimiento que me hubiera percibido en mucha gente en muchos grupos grupos de generación grupos que buscan acercarse a Jesús que creo que es la piedra la piedra clave de todo qué cosa diría Jesús es lo que sobre lo cual yo quisiera que se reflexione yo pediría una pregunta así suelta y reflexionemos qué cosa es lo que quisiéramos nosotros que hubiera un acercamiento que responda a esa pregunta de que el ser humano lo que busca es por diferentes medios y acá no hay nadie que pueda sentir privilegio por más papa o lo que fuera que sea creo que todos tenemos si esto no cuestiona la autoridad no cuestiona la jerarquía sino por el respeto a la jerarquía uno tiene que decir lo que siente y expresarlo eso que no sé si lo estoy expresando de mejor forma es lo que creo que debe rescatarse de este conflicto por eso creo que está en el fondo yo se lo puse en un correo que escribí muy rápidamente con un mensaje en el fondo hay un deseo de la gente el ser humano buscar buscar a Dios acercarse a la espiritualidad que está dentro de uno mismo porque en el fondo ser cristiano es ser amarse a uno mismo como Dios y amar al prójimo como uno mismo lo que en el fondo es respetar al otro entonces esa es la única reflexión que quería damos oportunidad a la respuesta por favor una acá y otra a este lado buenas tardes soy también ex alumno de la universidad y bastante preocupado por lo que se está discutiendo con información que nos están proporcionando en este momento que veo que sí se han preparado muy bien a pesar del poco tiempo lo que significa entonces que este es un tema que ustedes lo han estado manejando preocupándose e indagándose desde bastante antes mi pregunta va hacia lo siguiente vemos entonces que acá hay una controversia que no es solo de la universidad y el arzobispo sino que parece que es una cosa bastante mayor que como apuntaba tanto el padre como el profesor Basia Lupo va hacia una discusión más universal más católica de restablecer ciertas ciertas posiciones de poder político dentro de lo que es el ámbito universal y mundial o sea lo que está sucediendo en estos momentos es una hoja dentro de ese árbol de restablecer ciertas posiciones políticas a nivel universal ¿me equivoco? o es así gracias una última intervención acá por favor antes de dar una rueda de respuesta un breve profundo yo también soy ex alumno de la universidad soy profesor de la universidad y soy funcionario de la universidad mi pregunta es en este clima de confrontación tan dura tan difícil he leído estos días cosas muy duras contra la universidad como por ejemplo que las autoridades de la universidad reparten las becas entre sus amigos cuando tenemos al padre Fernando Roca un jesuita que dirige el equipo del sistema de becas de la universidad y me consta y pongo de manos a fuego que se maneja con absoluta transparencia y en base a méritos ¿cómo afirmar nuestra catolicidad en un entorno en el cual los abogados de las autoridades de la iglesia insultan difaman y calumnian a nuestras autoridades de manera sistemática todos los días yo creo que estamos ante un desafío muy grande en este momento creo que tenemos que bajarle de todo el conflicto y creo que tenemos que dar testimonio de nuestros valores católicos de perdón pero al mismo tiempo de defender la autonomía de la universidad porque justamente creo que lo que se juega de nuestra fidelidad el Señor y esa fidelidad tiene que ver con la defensa de nuestro modelo de universidad que es en esencia la búsqueda de la verdad del anuncio de la verdad con toda la humildad digamos de la que somos capaces ¿no? vamos a dar un solo palabra a cada uno de los ponentes para que respondan a esas anunciones o las comenten yo vuelvo a decir que yo no voy a tocar la controversia actual otros pueden está bien pero sí una pequeña reflexión para tranquilizar a muchos estamos viendo una historia que se ha visto antes siempre ha habido tensión entre el mundo intelectual y las iglesias católicas y protestantes porque el mundo cambia la iglesia la universidad tiene como misión ayudar a la iglesia a pensar críticamente y ajustarse al mundo moderno yo puedo citar varios ejemplos de los años 50 de hombres de la iglesia que eran silenciados por la iglesia voy a citar uno que tal vez ustedes no conocen puedo escribirse un nombre después Pierre Teilhard de Chardin era padre jesuita antropólogo que decía la teoría de la evolución es totalmente compatible con el cristianismo su libro es excelente el fenómeno humano él era científico y sacerdote pero su idea era muy sencilla Dios está en el proceso claro el proceso no ocurrió en 7 días ocurrió con 20 mil millones de años pero es Dios que es mucho más grande que a veces la misma iglesia piensa pero ahora sus ideas tienen plena aceptación por lo menos en el mundo en el mundo católico quiere decir que tenemos una función que es para ayudar a la iglesia ayudar a la iglesia abrir su mente entender nuevos problemas que hay por eso una de las funciones de la universidad es promover un diálogo entre fe y razón este diálogo lleva 20 siglos San Tomás en su tiempo fue cuestionado como un poco cuestionable porque tomaba Aristóteles filósofos paganos paganos entró en diálogo con estos paganos y ahora es perfectamente normal otro jesuita Carl Rahner acuñó una frase hay cristianos anónimos cree que pensaba en Gandhi es decir Dios está en todo el mundo por eso yo termino mi pequeña intervención no hay que pensar que todo se reduce a iglesia en el mundo Dios también habla en el mundo fuera de la iglesia por eso la iglesia tiene que escuchar al mundo en ese sentido Benedicto tiene plena razón de tener reservas acerca de muchas cosas supuestamente modernas yo termino finalmente pensando en Benedicto yo tengo una opinión mucho más favorable porque creo que es muy dialogante yo creo que es muy humilde él ha hecho algunos errores en público pero enseguida habla con los musulmanes va a Alemania en septiembre para hablar con los luteranos ha hablado con los anglicanos habla con todos los grupos en parte para buscar puntos comunes entonces no es tan rápido como algunos corren pero sí Benedicto busca busca el diálogo fin de mi intervención gracias 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 el profesor Rujo Sialipo bueno no es el lugar para entrar a detalles respecto del litigio y en ese sentido creo que lo único que puedo decir respecto de la pregunta del profesor Silvio Alegría es que la estrategia parece ser precisamente la de utilizar el título de pontificio como un elemento que altera la erección original como institución laica pero como digo eso es una cosa que digo de fuera no tengo ninguna otra autoridad para hablar sobre el tema y creo que tampoco es el lugar para hacerlo respecto a la pregunta sobre la teología de la liberación de 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 Juan Fernando la o sea lo que a mí me parece es que si uno mira las cosas en la perspectiva más filosófica que estaría detrás de las posiciones representadas por los sectores más por Benedicto y los sectores conservadores digamos de la iglesia la teología de la liberación es es un brochazo más en el conjunto digamos de aspectos que se consideran que son de alto riesgo para la 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 catolicidad pero que en este en una mirada menos conservadora en una mirada más serena tendría que como tú mismo has señalado reconocerse que no ha sido condenada y que está perfectamente integrada ya dentro de la visión ortodoxa del catolicismo luego hubo una intervención en la que se habló de confinar a la iglesia a cuatro muros que la verdad es que no he entendido el sentido pero si hago un poco de si pongo un poco de imaginación en el tema lo que podríamos estar viendo en efecto es que la iglesia tiene una pretensión de no estar encerrada y no tiene por qué estar encerrada en cuatro muros tiene una pretensión de hablar en el espacio público ahora hablar en el espacio público tener una presencia en el espacio público significa necesariamente entrar en diálogo con aquellos elementos que en la sociedad civil en la sociedad política de nuestro tiempo son los elementos del diálogo y ahí las cosas parecen que están todavía caminando necesitan de un afiliamiento si lo vemos desde la perspectiva del enfoque que di que contestando comentando a lo que dijo el padre de Kleiber no soy tan pesimista como aparentemente digamos puede verse en esta en esta exposición tengo una mirada constante de los documentos de las informaciones que me permiten y lecturas que estoy haciendo que me permiten ver que en efecto hay una tensión en el tapado de Benedicto 16 sumamente interesante de analizar y de ver porque no es que solamente una línea esté prevaleciendo y tiene la sabiduría suficiente como para encontrar a pesar de los errores que se han señalado que se cometieron al inicio de su pontificado el camino que permita hallar un entendimiento entre estas posiciones lo que he querido mostrar es que sin embargo en el periodo previo y esto va a salir como artículo lo voy a mandar después como artículo y tiene el respaldo de donde saco la información que he pasado hoy día hay documentación suficiente de que como Carnaud Ratzinger tenía claramente estas ideas respecto del concilio Vaticano II probablemente ya en el papado su posición haya sido necesariamente moderada y luego hay una introducción sobre la pregunta dónde está la iglesia y eso es algo que ya el padre Cleiber ha señalado pero que yo quisiera retomar aquí con una cita recordando a San Agustín en el sentido de que en última instancia está en el corazón del creyente y es esta este encuentro de los corazones esta concordia la que verdaderamente hace a la iglesia y la última hay una última pregunta que tampoco me ha quedado todo clara pero que creo que tiene que ver con las posiciones políticas que se vinculan con el proceso de la restauración yo en realidad no las consideraría tanto posiciones políticas sino que creo que es una posición ideológica dentro de la iglesia que tiene una larga tradición es decir no se puede negar la presencia de esas posiciones ideológicas porque son las que más enraizadas están en la tradición y en ese sentido volviendo sobre el reproche que me hace Jeff Cleiber hablar del Vaticano como un bache en esa perspectiva histórica es porque la tradición más conservadora viene desde el concilio de Trento no es una cosa de ayer es una cosa que trae una inercia una fuerza muy grande en la jerarquía eclesiástica y por lo tanto tenemos que saber convivir con esa realidad que es innegable en la iglesia si hay eso y hay la necesidad entonces de trabajar de lado de las posiciones moderan esa tendencia hay que tener en cuenta de que si bien son posiciones conservadoras tampoco son posiciones tradicionalistas como las que están representadas por ejemplo por Lefebvre lo que preocupa del texto de Lefebvre es que precisamente se le haya levantado la excomunión un poquito breve no pretendo contestar a ninguna de las preguntas hechas pero si por lo menos dales un marco yo soy un hombre profundamente convencido del diálogo de la posibilidad de hablar de convencer de usar razones y yo no tengo la menor duda de que parte de la solución a este problema que nos estamos enfrentando sin ninguna duda es el diálogo no tengo ninguna duda de que la iglesia tiene capacidad de dialogar e incluso de dialogar con nosotros si la iglesia ha sido capaz de dialogar como se ha citado antes con la fraternidad sacerdotal Sampío X y con Lefebvre porque no va a ser capaz de dialogar con los demás y yo estoy totalmente convencido si se dialoga con posturas tan extremas y radicales como esas también creo que se puede dialogar el diálogo a veces supone discusión a veces supone enfrentamiento el diálogo no es simplemente esa conversa tranquila y serena a veces puede crear problemas y a veces puede pisar callos pero en esas estamos y yo estoy totalmente convencido de que esa puede ser una actitud si lo hacemos inteligentemente a continuar y trabajar bueno hemos cumplido el tiempo nos dijeron que era hasta las 2 de la tarde porque es ahora empieza el ruido alrededor de nosotros bueno muchas gracias a los panelistas muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto gracias gracias